Este es mi estilo, mi estilo está conmigo, para callarle la boca al enemigo Dice que empiezan pero yo los termino, un poeta de barrio que anda con los ojos Este es mi estilo, mi estilo está conmigo, para callarle la boca al enemigo Dice que empiezan pero yo los termino, mi boca es el cañón y con mi perro lo fulmino Subidato que traigo todo el arsenal cargato, pero de rimas no sea mal pensado Me la sudan y eso que no quepa duda, hasta escribiendo con la pinche zurda Dicen que son, yo digo que no son, puro rapper de cartón como lo es el pipón A poco digo mentiras, llena de ira que digo la verdad, tú no te puedes comparar conmigo Pero con millones se puede comparar, no me hables de rap, si soy el número uno de Jiménez Dime quienes pueden, como yo ninguno, para que sepa, a él se respeta Mi cuerno es mi pluma y mi arsenal es mi libreta, está repleta de letras la cabrona La que interpreta rimas buenas en mi zona, sé que impresiona mi voz en la pista Es el Diego Vela tirando pura lupita Este es mi estilo, mi estilo está conmigo, para callarle la boca al enemigo Dice que empiezan pero yo los termino, un poeta de barrio que anda con los ojos chino Este es mi estilo y mi estilo está conmigo, para callarle la boca al enemigo Dice que empiezan pero yo lo termino, mi boca es el gañón y con mi verso lo fulmino Son testigos que en el rap así los fumigo, este es mi estilo, tranquilo te aniquilo Me sobran los kilos, tengo afilado el colmillo y de tanta loquera tengo tornillos perdidos Todos tan bienitos, carnal como la ves, quemando en la calle o allá por el tren Las cascaritas nunca faltan en el barrio, quemando motitas ricas y eso es de a diario Prendo el cigarro, con este ya son 7 y me hice un tatu con mi carnalito el Pepe Ya voy pa' los 20 y nadie me va a parar, traficando calle rap en la ciudad de Nogal Ando tras de lo ilegal, fumo parte natural, bien o mal, pero tienen en su boca la LC Clan Si le apunto le voy a disparar, digo pelaje B13 puto calle principal Este es mi estilo y mi estilo está conmigo, para callarle la boca al enemigo Dice que empiezan pero yo los termino, un poeta de barrio que anda con los ojos Mi boca es el cañón y con mi verso lo pulmino